El Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte patrocina este programa. En la víspera del 29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel, patrón de la isla de La Palma, que se venera en la Villa y Puerto de Tazacorte, salen a la calle los caballos fufos al ritmo de la canción Vuela Vuela Palomita. La Palma, patrón de la isla de La Palma. Desde hace años, una asociación cultural cuida de este colorido pasacalle en su confección, realización y promoción. De la historia de los caballos fufos que se iniciaron en Cuba, en una fiesta de isleños en 1900, y que se trajeron a Tazacorte para correrlos en carnavales, y después, en 1944, formaron parte de la fiesta de San Miguel. Hasta la fecha de hoy, nos habla José Pérez Martín. Su padre fue quien trajo esta tradición a Tazacorte, y nos explica cómo se hace un caballo fufo, y de dónde viene lo de fufo. Claro, yo siempre he aventado con ellos a cazar un papelito, a aguantar una cañita, un hilo, y me fijé cómo era el trabajo. Entonces, empecé yo y aquí estamos. Y el fue el que trajo, el que trajo esta aquí a Tazacorte, para la fiesta. Estuvo en Cuba, y allá, no sé si es que los vio, cuando vino aquí hizo cuatro, cuatro, para cuatro amigos carnavales, bailar un día, ¿no? Entonces había un alcalde que le dijo, haga pasar Miguel para el año próximo, diez o doce, o quince, no sé, lo que hizo, y ahí está. Lo principal son estas dos cañas. Estas dos cañas. Después se las amarran estas dos. Después, se raja la mitad, o menos, como sea, y se hace unos arguitos. Uno delante y otro detrás. Después, cuando esté eso hecho, se amarran estas. Se hace el cuadrito este. Después se forma esta parte detrás. Con estos aros, que se abren y se... Y después se le ponen las principales, estas. Con estas. Las dos principales. Después esta y esta. Después estas dos. Y después la última, esta. Y a forrarlo. Después de aforrado, se le hace unos estos flequitos por debajo. Y después el papel este, rizadito. Nosotros hacemos el recorrido. Si viene el papel avivado, se le pone el que hay. Porque dice que el caballo, cuando está enfadado, está enfocado. Y por eso le dicen, el caballo es fusco. Y la gente le ha hecho fusco, fusco. Pero es fusco, porque está rabioso y está desesperado. Esto que había aquí, don Guillermo, un cubano. Era de aquí, pero estuvo mucho cubano de maestro musical. Y le buscó la pieza de bola, bola, palomita y esas correditas así. Para empezarlo desde el principio a dejarlo terminado, no termino en el día. Porque hay que armarlo de caña, después hay que forrarlo de papel, hay que hacerle la cabeza, hacerle los cinco papeles. Unos chocos y otros para cortarle después la oreja. Ponerle estas tiritas, hacerle los ojos, rizar papel, todo eso. Te pegas al día y no sé si lo acabará. Mucho. Si no se moja las cañas, esto dura más que la vida uno, yo creo. Si lo pone al sol, hay que se moja y el sol, no. Ahora, ahora a la sombra, eso no se puede. La danza de los caballos fufos, un pasacalle dirigido por el caballo jirafa, que se mueve hacia adelante y hacia atrás al son de los compases de la alegre música de Vuela Vuela Palomita, que tiene su origen en la película Oraponciano, de 1937, mexicana en homenaje a un conocido torero de aquel país. Antonio Cabrera, alejó director de la banda de música de Tachacorte, en 1944, fue quien dio a conocer la canción Palomita, que los bagañetes la renombraron con el nombre Vuela Vuela Palomita. ¡Gracias! 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 Los caballos fufos, donde primero se conocieron fue en los carnavales, en las parrandas tradicionales de estas fiestas de invierno, y más tarde se incorporaron a las fiestas de San Miguel, fue en 1944, como los renombrados caballos fufos. Veinte personas del municipio, jóvenes y no tan jóvenes, hasta ahora solo hombres, aunque la asociación está abierta a mujeres, danzan los caballos fufos. Dieciocho caballos, la jirafa, que es quien dirige y encabaza la danza, desplazándose hacia adelante y hacia atrás, mientras bromean con los espectadores y les embisten al ritmo de su endiablada danza. La burra, con grandes orejones caídos y vestidas, con papelitos de color oscuro, la tierna burrita tenía la misión de recoger, además de la sonrisa, las aportaciones voluntarias de los espectadores. Hay quien lleva muchos años saliendo con los caballos fufos, y hay quien se acaba de incorporar. Con ello hemos hablado, unos y otros trabajan en la confección de los caballos, cartón, caña, hilo de bala y papeles de colores, y la poliada que nos falte. Bueno, llevo bastantes años, pero no te puedo decir exacto, porque uno va perdiendo la cuenta. Antiguamente la llevaba Toño, más conocido como el Camerro. El año pasado, pues, bajo un accidente que tuvo de ligamentos, pues, se quedó un año sin bailarla y empecé yo. Y el año pasado, en el 2012, hicimos el cambio y ya se retiró con la jirafa él. Los caballos fufos es una tradición que vino de Cuba, y los caballos van bailando a los lados, y la jirafa va en el centro dirigiendo lo que son las vueltas y los cruces de cada caballo. No pesa mucho, lo único que hay que tener habilidad para bailarla. El año pasado cumplí 20 años con la jirafa, ya me retiré de la jirafa, la vez se va anotando, y ya llevamos cumpliendo este año 25 años entre jirafa y caballo, y de momento, pues, no vamos a quedar con un caballito a ver hasta dónde nos lleva. Sí, es un poco más difícil porque, aparte del trayecto, la jirafa siempre corre hacia adelante, hacia atrás, bascula en redondo, y con el caballo caminas hacia adelante, hacia un lado bailas en redondo y es mucho más fácil, ¿no? Te agotas menos, pesa menos, es más fácil de bailar el caballo que la jirafa, o sea que hay diferencia entre una cosa y el otro y el peso. Yo, por ejemplo, bailando una jirafa me sueltan el caballo, al final no se baila el caballo porque no encuentro nada. La jirafa más o menos intenta llevar un control que la gente más o menos guarde una distancia a los lados, dos metros de separación, más o menos, adelante, atrás, que se separen, que no vayan saliendo, que no estén juntos. Es la misión de la jirafa, no es que vayan a mandar a decir, pues lo digo yo porque lo hago, sino más o menos el control no es sino ese. Llevo un pito para que se vayan separando, para cuando toque el pito que la gente se aparte, porque la jirafa va a correr para que los caballos se crucen, que es lo bonito que vean los pelillos de los caballos brincando y eso es lo bonito del caballo. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que es algo que no se puede explicar, hay que vivirlo, hay que vivirlo. Ya con este creo que va a ser el séptimo año que los bailo. Bueno, creo que como todo bagañete, creo que es algo ya que nos llama desde chiquitos, la tradición de los fufos aquí en Tazacorte, es algo que corre por la vena. Bueno, llevo desde joven, ¿no? O sea, tuve una temporada que no los bailaba, ¿no? Porque fui hace unos años a trabajar en Fuerteventur, luego retorné y luego comencé a bailar unos pocos años después. Bueno, la verdad que es emoción, ¿no? Algo, como que es un sentimiento fuerte, ¿no? Es una gozada. Vivir y gozar. ¡Gracias! 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 Música Pues el caballo representa lo que es la imagen del pueblo de Tazacorte. En principio San Miguel y el Caballofufo son los signos más representativos del pueblo. Divulgarlo, protegerlo y trabajar para que esta tradición artesana no se pierda. No hay más bailadores que fabricantes. La artesanía siempre es un tema minoritario y bailadores siempre hay más. Por tradición los hombres siempre están más en la calle. Ahora se ha equiparado un poco pero siempre la asociación y los caballofufos están abiertos a cualquier vecino de Tazacorte mayor de edad. Música Música El ambiente en las calles de la Villa y Puerto Tazacorte es enfermecedor. Niños, jóvenes y mayores madrugan para ocupar los mejores sitios para disfrutar de la danza de los caballofufos, para moverse al ritmo del Vuela Vuela Palomita y por supuesto para plasmar este momento irrepetible de la danza de los caballofufos a través de las cámaras fotográficas o los teléfonos móviles. Música Muy bueno, muy bueno. No, es verdad que están buenos. Suelta eso y vete a bailar para allá, ando. Muy bien, muy bien. De hecho soy de aquí, estoy en Santa Cruz y me he venido de vacaciones para la fiesta, a pasarlo bien. Innovador total, es algo típico de aquí, maravilloso. Música 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 En esta ocasión el ayuntamiento ha querido rendirle homenaje a don José Pérez Martín que heredando de su padre la tradición ha sido un gran valedor de los caballofufos de Tazacorte, un sencillo pero sentido y más que merecido homenaje que hay que reconocer. Música Música Vamos a hacer un pequeño inciso antes del baile de los caballofufos para rendirle un pequeño homenaje a nuestro compañero y amigo don Pepe Eustaquio, valedor de estos caballofufos, y unas pequeñas palabras, les vamos a entregar un pequeño auxegio. Yo como representante de la asociación caballofufos de Tazacorte, con cariño y dedicación se pueden construir grandes obras. Nuestro caballofufo representa el sentimiento de nuestro pueblo. Igual que tenemos un santo patrón San Miguel, San Miguelito para los Bagañetes, el caballofufo siempre estará ligado a Tazacorte y a su gente. Nuestro pueblo se conoce por ese clima singular, su manto de platanera y su caballo fufo, que representa al pueblo Bagañete, su alegría, colorido y es capaz de unir a todo un pueblo a su alrededor. Con materiales sencillos se construyó un simpático corcel que perdura generación tras generación gracias a la labor artesanal primero de don Julián y Manuel Piquito y luego recogiendo el testigo de su padre, don José Martín Pepe, ha continuado durante toda su vida manteniendo viva esta tradición que nos llega heredada de sus provenidores. Por todo ello, nuestra asociación y el ayuntamiento quiere rendirle un pequeño homenaje a don José Martín Pepe por haber hecho posible el sueño de todo un pueblo y mantener esta tradición viva. Gracias Pepe. Gracias Pepe Seguidamente, la hermana de la alcaldesa del estudio de voto de casacorte, Carmen Acosta, quiere entregarle un obsequio al ayuntamiento para un recuerdo que no se olvide de nuestro pueblo. ¡Gracias! Este es uno de los actos más tradicionales de la villa y puerto de casacorte que se pone en escena la víspera de San Miguel Arcángel, día en que la historia nos dice que Alonso Fernández de Lugo llegó a las costas de casacorte para iniciar la incorporación de la isla a la Corona de Castilla, un 29 de septiembre de 1492, hecho que concluyó el 3 de mayo de 1493 con la fundación de la ciudad de Santa Cruz de la Palma, capital de la isla. Tazacorte, tierra de manos artesanas, de pentagramas y músicos, de licor de café, de mistela, de polines, tierra de medianías y de mar, de migrantes y de beatos mártires. De esta villa y de estas fiestas nos habla la alcaldesa Carmen Acosta. Sí, la verdad es que sí, que los caballos fufos yo creo que todas las personas que vivimos en la isla de La Palma esperamos este día, sobre todo los bagañetes y bagañetas, para nosotros es el día grande, el día que demuestra la ilusión, el colorido y la diversión, pues que todo bagañete tenemos dentro de este sentimiento nuestro, y este es el día que toda esa energía, y ya lo verán con el baile, pues la echamos hacia afuera y yo creo que eso es muy bonito vivirlo. Este señor lleva muchísimos años, yo creo que él es una parte fundamental de los caballos, todos los que bailan los caballos creo que le tienen ese cariño especial a Don Pepe, y qué menos, de hacer ese reconocimiento que siempre hacemos esos homenajes cuando las personas no están, y creíamos que era necesario hacerlo cuando todavía está Don Pepe aquí, y hoy hemos elegido ese día. Estamos organizando un taller, pues para aprovechar a Pepe, que todavía está ahí con muchas ganas y mucha ilusión, y sí se está organizando, ya algunos padres nos han preguntado, ya vamos a comenzar con las inscripciones, y yo creo que eso es fundamental, porque todos los padres quieren ese caballo para su hijo, y qué menos que ese taller para que se lo hagan ellos mismos. Sí, yo creo que hemos demostrado que no hay necesidad de tener mucho dinero, muchos recursos para hacer unas grandes fiestas, porque las fiestas son de los vecinos, y gracias a ellos hemos tenido estas grandes fiestas que para nosotros han sido de lo mejor, por esa participación vecinal que para nosotros es fundamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!